... Ha llegado el momento de saber lo que acontece en el mundo de los deportes. Claro que sí, Lelfonso Ureña, con los detalles, adelante. Muchísimas gracias. El equipo de los Cardenales de San Luis sencillamente ha logrado una gran proeza. Están nuevamente en la Serie Mundial, luego de derrotar a los Phillies de Filadelfia, ayer mapulearon a los cerveceros de Milwaukee. No hay dudas de que Alberto Pujols tiene el escenario para lucirse y esto podría cotizarlo más al jugador quisqueyano. Sobre todo, si tomamos en cuenta la forma como ha venido jugando el equipo de los Cardenales y Alberto Pujols, que en cierto modo ha descansado parte de la ofensiva en el jugador más valioso de la Serie, que fue el tercera base, David Fries. Lo cierto es que Pujols aún tendrá chance de conseguir un anillo en su último año de contrato con los Cardenales de San Luis. El mismo aquí, luego de ser tan solo una improbable aspiración a mediados de septiembre, los Cardenales de San Luis han extendido su inusitada temporada hasta la Serie Mundial. David Fries conectó el domingo un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada y Tony Larusa se apoyó de nuevo en su brillante equipo de relevistas durante siete sólidas entradas, mientras San Luis se adjudicaba a su decimoctavo banderín de liga con un triunfo 12 por 6 sobre los tambaleantes cerveceros de Milwaukee. Alberto Pujols y los Cardenales, equipo de comodín de post-temporada, eliminaron a los ampliamente favoritos Phillies de Filadelfia en primera ronda luego de dominar a los rivales divisionales cerveceros de Milwaukee en su propia casa en el juego número 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. David Fries fue seleccionado el jugador más valioso. Por los Cardenales, Rafael Furcal se fue de 4-1 con una carrera y una empujada. Alberto Pujols se fue de 4-2 con una carrera y dos remolcadas. Yaniel Molina se fue de 4-2 con una anotada. Por los cerveceros, Carlos Gómez se fue de 1-1 con una anotada. Pasó el primer fin de semana en la pelota de invierno. Las águilas cibaeñas están en primer lugar. Tienen récord de tres victorias sin derrotas. Los tígeres y los leones están empatados en la segunda posición igual que los toros del este con dos victorias y una derrota. Las estrellas orientales aún no han ganado igual que el conjunto de los gigantes del Cibao. El estanding pudiera compactarse más luego de que hoy será el primer partido en la Serie de la Caña, en el Estadio Tetelo Vargas, porque se ha decidido que siempre que se enfrenten ellos dos, será el partido el lunes. Si es el domingo, lo trasladan para el lunes para mantener la actividad en la pelota. Definitivamente se verá un campeonato sumamente reñido luego de ver los equipos jugando en estos tres primeros días. Ponemos punto final a los deportes. Continuamos. Muchísimas gracias, Ildefonso. Y en los deportes tenemos una información de último minuto. Claro que sí. Tenemos que agregar que República Dominicana ganó hoy la medalla de oro del torneo femenino por equipos en tenis de mesa de los Panamericanos de Guadalajara tras vencer 3 por 2 en la final a Venezuela, que se quedó con la plata. Las medallas de bronce en esta disciplina fueron para Estados Unidos y Colombia. Felicidades a las dominicanas. Así es, una buena nueva y nosotros nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos les tenemos todos los detalles del estreno hoy de la Serie El Don. A las 10 por Telemicro no se lo quieren.